Música Hola Vengo Bien Te puedo hacer una cara de malo A ver Es un casting esto De payaso, pongo una de payaso Dale Otro personaje a ver, dime Alguien asustado Y me sale muy bien la escena Haciendo de mi cuando me enojo No, no, no puede ser No me hagas calentar Johnny Cuello es mi nombre Préstame mucha atención Porque voy a ser El dueño de tu corazón La canción podría seguir La estoy inventando en este momento A ver si la sigo Johnny Cuello es mi nombre Préstame mucha atención Porque voy a hacerte ver la importancia Decime tu nombre Cecilia Porque voy a hacerte ver la importancia De llamarle Cecilia De ella Voy de arriba No, 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 no Bien, bien, bien Johnny Cuello es mi nombre Préstame Préstame mucha atención Porque voy a hacerte ver la importancia De llamarte Cecilia Para mi corazón Y a mi corazón Que me escucho Cuando yo montaron Entratación Mariel ¿Quieres? En la hora Que era verdad En la 2 En el 8 Yo estoy en Ribera, viste, viene acá y justo me agarró esto de los muchachitos a Dura. Ah, es la locura. Yo me vuelvo a Ribera, ya está tranquilo, pero el problema es acá ahora para partir. Perdón, coche 20. Perdón, coche 20. Coche 20. 2, 2, 1, acá la dice. No, el 20 ya trae a Ribera, va. Sí. La 16 está. Ay, la 16 está. Yo vivía acá, viste, pero ahora después me voy para allá, para Ribera. Es tranquilo, por lo menos, es otra cosa. ¿Dónde voy acá, señora? Para Ribera. ¿Terminal? Ay, no está acá, señora. Coche 20. Sí. Lo vamos a solucionar. ¿Sí? La forma, más o menos. También acelerada. ¿Cuánto? A 105, ¿sí? A 105, es ahí atrás. Está la segunda fila, solo la mano. No, no, no. O sea, venimos acá para buscar a mi tía, porque vamos a ir a bailar a Coyote, porque va a tocar Azul ahí. Y como seguimos Azul, y los chiquillos de Azul están en las manos. ¿Está en las manos? ¿Está en la maquita para el porte? No puedo, Mariana, ¿es lo que es esto de gente? ¿A qué lo terminás? Bueno, está un M esto en tu casa, ¿está? Sí, M esto. Está. ¿Está? Cambiate y eso. Sabido Campo, ¿te cuento? Sabido Campo, le tienen que conocer a los demás. Esto allá, mirá aquel, Ismael. ¿El qué? Ese, le gusta a ella. El que me gusta a mí todavía no vino. Vale, vale. Mariana. ¿Iguay? ¿Iguay? De aquí hoy de mañana y ahora de vuelta estoy muerta. De Buenos Aires a Cali y de acá para allá. No, soy de acá, pero estoy allá y está mi madre. Y ahora voy, voy, voy. Me cuento que seguimos Azul todos los chavos, porque nos encanta. Todos los chavos, no faltamos uno. Y este fin de semana nos toca habianas y sábados, porque como tocan... O sea, nos tocaría habianas y sábados domingo, pero el domingo tocan muy lejos, no podemos ir. Pero este fin de semana nos toca habianas y sábados. Me estás chocando, ¿te cuento? ¿Lorina? Estás una tramposa. No vale chocar, Lorina. Estás maldita, está maldita. Si querés yo voy y me acerco, le digo algo. No. Yo voy y le digo cualquier boludez, como siempre. No digas nada, tengo que preguntar. Y vos me seguís, ¿no? Entonces cuando yo estés ahí, yo digo que voy a comprar algo y te dejo sola y hablan de lo que quieran, ¿no? ¿Por qué es especial este bombón? Este bombón es especial porque... Es serenata de amor. Porque yo se lo regalé a ella. Porque lo compré siguiendo mi instinto, mi inspiración. No sé por qué lo compré hace dos días que no tengo. Yo no la conocí a ella acá, en el tema de las cámaras y de los guiones y de todo eso que... Que es mi tema, en definitiva. Bueno, cuando la conocí, se lo regalé. Sabía que alguien estaba esperando por este bombón. En este mundo... Que todo el mundo juega a ser otro... Este mundo sería otro... Si fueran como yo. Johnny Cuello es mi nombre... Préstame mucha atención... Porque voy a ser el dueño de tu corazón.